Hola a todos, ¿Cómo están? Me llamo María José, me gustan los libros, soy taciturna, vegetariana, animalista Yo soy Ali Calder, bienvenidos una vez más a un nuevo video Y esta vez vamos a hablar sobre El lado oscuro de un ciclo Bueno, quiero informarles que ya voy a estar más activo en el canal para producir más videos Así que, suscríbanse que pronto necesitamos esta placa de los 100.000 suscriptores Y bueno, como les decía, vamos a hablar sobre el lado oscuro de Tik Tok Pero realmente son el lado oscuro de mis Tik Tok Les mostraré como empecé a hacer videos en Tik Tok O sea, mis primeros Tik Tok Y la evolución que he ido teniendo Para que no se les olvide también ir a seguirme por esos lados Y también hacer con ustedes más contenido para que juntos nos entretengamos Así que, si entraste por accidente a este canal Les prometo que ya estaré activo en el canal y produciendo más videos Así que, no se despeguen y que no se les olvide suscribirse Miren mi ojo ¡Ah! ¡Por Dios! Me van a censurar el video creyendo que soy Illuminati ¡Ah, no! Tranquilos, eso no pasa Así que continuemos y vamos a ver los videos ¡1, 2, 3, 4! ¡Esto es! Oye Siri, ¿cómo se llama la canción que dice Ea Ea U U? Quizás te refieres a Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano A una, a las dos y a las tres, soy una Si la cenicienta fuera nica Oh dulce princesa, ¿por qué os marcháis pronto del baile? No tardes, aquí te esperaré ¿De qué diaberga? ¿Y qué me voy a quedar haciendo? Si ya no hay guaros, voy para el castillo de la bestia Que hay el bacanal, esta que empieza Ay, mi chinela Maldita rata del oriental, me vendieron una chinela vieja Hay que se la quede este Mamá, una pregunta ¿Usted me tuvo natural o por cesárea? Ay hijo, yo a vos te tuve Por estúpida, idiota y pendeja A veces pienso que las bebidas alcohólicas no solucionan nuestros problemas Que no nos van a resolver cada una de nuestras tristezas que nos ocurren en la vida Pero luego me acuerdo que el agua tampoco soluciona nada No nos resuelve nada Así que, salud Tengo que decirte algo Se acabó Se terminó ¿Qué cosa? ¿Qué se terminó? Lo nuestro se terminó Se acabó Ay, qué susto Pensé que se había acabado el guaro Sea como sea, aquí no hay trapeas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea Aquella otra fea Aquella otra fea Aquella otra fea Ay, toda tu fea Hola preciosa, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Cuándo puedo verte? Puedes verme en mis fotos Yo hablaba de verte más de cerca Ah, pues ve a mi foto y hazle zoom Porque jamás vas a verme Odio ser pobre Lo odio Lo odio Para ellos es muy fácil Tienen lo que quieren gastar Sin tener que estar contando el dinero Y están bien vestidos Sin carro En cambio yo Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? ¿Cómo quisiera que se mueren todas esas mujeres fáciles? ¡Opinúe! ¡No se puede morir esta puta de mi amiga! No, no, ni que me estuviera muriendo de hambre Por cien pesos ahí Pa' que me lo cheques No, son quinientos Y me dejas revisarlo todo Para tu regalo ¡Quinientos! Ya lo revisó ¡Quinientos! ¿Dijiste? Vengo a inscribirme al gimnasio No me digas Propósito de año nuevo Sí Ok Tenemos nuestro paquete especial De un día Que incluye Selfie en el área de pesa Y una botellita de agua Ese quiero Este año que viene Voy a ser diferente Adiós a la golfería Adiós a la putería Por el buen camino Una chica correcta Firme como un roble Madre Teresa de Calcuta Ya verá Envidia Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia 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 Me tienen envidia Me tienen envidia DJ Deligro Envidia ¿Qué está pasando aquí? Es mi propia casa Pablo Lorenzo Tú Me estás engañando No No es lo que tú crees María Lorenzo Muestren su talento Chicas Ok Adelante 5 6 7 8 No, no, no Ustedes Creen que esto Ya se terminó No No es más terrible ¿Qué es tan zorra? Que si por ella fuera Se sacaran los ojos Para tener dos hoyos Extras más Es tan zorra Que escupe el hot dog Antes de comérselo Entonces ella es más zorra Que todas Si es tan zorra Que le dicen la maruchan Por caliente, aguada y barata Ahí hay otra pareja Corre Hola que tal amigos ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Amigo ¿Por qué corres amigo? Amigo ¿A dónde vas amigo? 100 pesos por media No, pues es poquito ¿200? No, es muy poquito Mira Elia ¿Qué te parece si te ofrezco 500 pesos? Porque me deje revisar todo tu teléfono Bueno, así sí vale la pena Bah, pues sí, no O sea Así sí baila la muñeca Mira ¿Yo qué chingado? ¿Soy pintado o qué? No, no estás pintado Pero entiende que Se me salió de las manos Ay, no mames Se te salió de las manos Es un matrimonio No mames Eres un niño Ocupo un hombre ¿Soy un niño? ¿Y qué? Yo te cago y te aguanto Voy a cambiarle Se lo das a mi amiga Por favor ¿Estás segura De que quiere dejar el vestido? Ay, mira Si le dejé al novio ¿Por qué no le voy a dejar el vestido? No les estamos exigiendo Solamente lo que nos toca por ley En el artículo 84 Ahí dice No sé qué dice Pero ahí dice La señora de la fritanga Toda decepcionada de ti Porque ahora Quieres dártelas de fitness Y ya no comes enchilada Porque quieres mantener El estilo de vida del gimnasio Los vecinos Cuando llega alguien A tu casa ¿Quién será? Todo el mundo llega ahí Seguro Y es un familiar Que zorra la vecina Diario uno nuevo Salió uno Y entró otro Voy a ir a preguntar Me voy de la casa Y vendo el anillo Hoy me iré de casa Corriendo descalza Espera Si tú te vas Y yo me voy Aunque se quede el perro Estúpida Me asustaste ¿Qué haces hablando por toda la casa? No puedo superarlo Ya superá a este hombre Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el señor Estamos en cirugía Babosa Ah Perdón doctor Vive Veníme Y tomame una foto Aquí como que no me doy cuenta Y como haces para estar tan delgada niña Y como poquito Y vos Comes poquito Pues a veces ni como niña Debe ser que mi metabolismo es lento Por eso no bajo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Una llamada Aló maje Oye loco Se canceló la gira a la playa Loco Ya no hay nada Máje ¿Qué? Yo ya me hacía en Cancún Señora Señora Su hijo perdió la vida Hoy Tú no pierdes Este pendejo Aquí que no vuelva Si no le encuentra Doctor Necesito saber Cómo está mi amigo Está haciendo la vista 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 Y esta rosa Máje Tomámenos una foto Dale Dale pues Sacame bien favorecido Pero mira Máje ¿Qué le pasa a esto? Le toco y no se toma la foto Ay No le entiendo No le entiendo No ve que está en video Máje 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 Hija, limpia la casa Bueno alumno, acá les dejo el examen El cual deben contestarlo con absoluta concentración Ay, el examen, el examen Concentración, concentración Bienvenido al cielo Por cierto, has dejado tu Facebook abierto en la tierra Qué calor Ay, qué llueva Cuando bendito se va a dejarte llover Cuando ya estoy harta de tanta lluvia Ni un calzón seco tengo Todos los peleos mojados Mojados Doctor Doctor Es grave lo mío Qué 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 madre Detengan la autopsia Detengan la autopsia Ah, bueno, qué Ay, señor, venga, mire, tómeme una foto Pero quiero que me saque hermosa, favorecida Pero y por qué me di esta foto Esta mujer no soy yo Usted me dijo que quería salir hermosa Y bien favorecida Y yo dije Ella con otra cara Y otro cuerpo Sería hermosísima Permíteseme de mi vista Antes de que me lo mante Y bueno Esta fue parte del video de hoy No olviden comentar Dale like Y suscribirse Y por supuesto Activar la campanita Para que YouTube les notifique Cuando yo suba video Nosotros nos vemos La próxima semana Con un nuevo video Así que No se les olvide Suscribirse Dar like Comentar Y compartir Muy importante Así que Nos vemos la próxima semana O hasta la próxima locura Que se me ocurra Chao